¿Qué tal, panas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos otro martes, aquí como siempre, con un nuevo resumen de Monday Night Raw. Fijaos lo que traigo, chicos. Tenemos el nuevo cinturón del canal, el campeonato mundial peso pesado de Roll Show Games. Muchísimas gracias a Championship Bells por patrocinar este vídeo, por enviarme este tremendo regalo. Como veis, panas, la calidad es brutal y eso que aquí con la webcam no se aprecia tanto. Son réplicas brutales, pesa muchísimo, de verdad parece original, estoy súper contento, me hace mucha ilusión. Como veis, tenemos aquí el nombre de Roll Show Games, si vosotros compráis uno podéis personalizarlo como queráis. También tengo la correa, con todo lleno de Roll Show Games, ahí lo veis, está increíble. En la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a la tienda, también a su Instagram, podéis escribirle, el envío es completamente seguro, la calidad es muy buena. Yo estoy muy contento con mi campeonato mundial de peso pesado y oye, si compráis uno, creedme que os va a flipar. Y ahora sí, como siempre, chicos, os pido que si os gustan los resúmenes y no queréis perderos ninguno, ya sabéis, suscribíos, activad la campana y agradezco mucho un fuerte like. Y sin más panitas, vamos allá con el resumen. Yo soy Robert, let's go. Para no perder costumbres, sería Cody Rhodes el que abría el show. Cody dejaba bastante claro que no es amigo de Jey Uso, pero que tampoco podía quedarse de brazos cruzados mientras el Judgment Day le daba una buena paliza. El trío de campeones del Judgment Day aparece para interrumpirle y prometen que Jey Uso pagará lo que hizo la semana pasada. El día del juicio se disponía a atacar a Cody, pero Jey Uso, Sami Zayn y Kevin Owens acudieron al rescate. Lo nunca visto, vaya. El Funko Pop JD McDonough también se unía a la fiesta con la compañía de unas sillas metálicas. Finalmente, el peor parado de todos fue el señor Money in the Bank, porque Jamie and Prey se quedó solo contra todos. Ahora teníamos una lucha de titanes, de auténticos monstruos. Y es que tras derrotar a Shad Gable, el australiano Bronson Reed buscaba acabar también con Otis. El combate duraría unos 3 minutitos, para muchos pudo ser una lucha mala. En cambio, por alguna razón, yo lo disfruté muchísimo. Se sentía realmente como un choque de titanes, algo que no vemos todas las semanas. Finalmente, panitas, y tras otro tsunami, Bronson Reed derrotaba al pobre de Otis. Deegan Nox visita a Becky Lynch y la campeona dice que la estuvo esperando la semana pasada con ese reto abierto. Deegan dice que no quiso interrumpir a Natalia, porque la respeta como luchadora veterana. Becky Lynch le da un consejo, y es que nunca se deje de tener por nada ni por nadie, incluida Natalia. Ambas luchadoras van en busca de Adam Pearce, con el objetivo de conseguir otra oportunidad por el título femenino de NXT. El pelado mayor hace oficial una lucha para determinar la siguiente retadora de Becky Lynch o de Tiffany Stratton, según acabe el combate en No Mercy. Thomas O'Champa sigue en busca del campeonato intercontinental. Para eso, debía derrotar esta noche al bueno de Ludwig. El alemán vendría acompañado por Giovanni Vinci, pero nuevamente, Gunter prefirió quedarse en backstage. El combate, la verdad, panas, fue para mí una de las decepciones de la noche. Me supo a poco. El pelado la volvió a liar tanto que hasta su propio compañero lo tuvo que echar del ring a patadas. Eso permitiría a Thomas O'Champa finiquitar el combate con un rodillazo. Ahora se venía esa lucha para determinar la próxima retadora del campeonato femenino de NXT. Tegan Nox arrancaba esta noche en Raw su nueva historia. Parece ser que WWE le va a dar buenas oportunidades a una luchadora que gusta mucho a la gente para lo poco que hemos visto. Becky Lynch estaría en la mesa de comentarios presenciando el combate y pudo ver como la buena de Tegan Nox se hacía con la victoria. Así que se estará enfrentando a la ganadora del combate entre Becky Lynch y Tiffany Stratton. Un enfurecido Jamie Empress llega al camerino del día del juicio para echar al Funko Pop irlandés. El dueño del Morning The Bang deja muy claro tanto a unos como a otros que jamás JD McDonough será parte de su familia. Ahora teníamos el que para mí fue uno de los mejores segmentos de todo el programa. El campeón mundial peso pesado Seth Rollins daría una clase de cómo se hace una buena promo. Este le pide a Nakamura que responda de una vez, que si no irá en busca de otros oponentes. Nakamura aparecía nuevamente mediante un vídeo hablando en japonés. Este no solo acepta la lucha contra Seth Rollins para Fastlane, sino que se toma la libertad de decidir la estipulación. Shinsuke Nakamura, Seth Rollins, Fastlane, 7 de octubre en un combate de Last Man Standing. Una rivalidad que sin duda ha sido de lo mejor que ha dado WWE después del verano y la estipulación le viene como anillo al dedo. ¡Me encanta! Seth Rollins cerraría la promo diciendo que sabe que se la juega mucho, puesto que tiene la espalda rota y es un combate muy exigente. Pero lo hará no solo por su familia, sino también por los fanáticos. Está seguro que tras Fastlane seguirá siendo el campeón mundial peso pesado de Monday Night Raw. Rico Seth sería entrevistado y lo vemos en muletas por culpa de los ataques de Shinsuke Nakamura. El pelado acróbata dice que cuando se recupere, solventará los asuntos pendientes con el japonés. Se venía el que para mí era el mayor atractivo de todo el show. Y es que el sucio Dom ponía el campeonato en juego ante Dragon League. Aprovecho por cierto para agradecer al tremendo público que tuvimos en el día de ayer. Si yo fuese WWE le reembolsaba el dinero de la entrada. Lo dieron absolutamente todo. Sobre todo en este combate y en el último, el Main Event. Independientemente del resultado, pienso que Dragon League ya había ganado esta noche. Y es que lleva muy pocos meses en NXT y en el día de ayer tuvo la oportunidad de mostrar su increíble talento a millones de personas. El final eso sí me dejó bastante sorprendido. Y es que el sucio Dom se llevaba la victoria sin ayudas, ni trampas, ni nada. Derribó al enmascarado de la cuerda superior y logró conectar el Frog Splash y la cuenta de tres. Así que nada, el día del juicio había superado su primera lucha titular de esta noche. Pero les quedaba otra. Nia Jax es entrevistada por Michael Cole en el centro del ring y para variar nos mostró su enorme carisma. Esta dice que ha escuaseado a las mujeres más dominantes de Raw y que no hay nadie que pueda detenerla. Zoe Stark aparecía para mostrar su desacuerdo con las palabras de la gigante. Tras engancharse a golpes, se hacía oficial un combate entre ambas a continuación. WWE está consiguiendo que veamos a Rhea Ripley un tanto más vulnerable. Ya que hasta el momento era una luchadora demasiado superior al resto. Pero Nia Jax está luciendo como alguien verdaderamente imparable. Me da rabia eso sí que luchadoras como Zoe Stark se vean perjudicadas por su llegada. Porque llevan ya mucho tiempo haciendo un gran trabajo con ella. Una Zoe que trató de colocar a Nia Jax sobre sus hombros. Pero lo que hizo fue cavar su propia tumba, panas. Y es que la fuerza irresistible aprovechó ese fallo para lograr llevarse una plácida victoria. Ahora tenemos una nueva edición del Miss TV con Drew McIntyre como invitado. Sin que pudiese decir prácticamente nada, el escocés era interrumpido por el New Day. Y estos dicen que Drew McIntyre está irreconocible. Siempre lo han tenido por alguien de los buenos, un héroe. Pero la semana pasada demostró que lo que es, es un cobarde. A diferencia de Cody Rhodes. The Miss volvería a darnos otra dosis de puro entretenimiento. Aunque el pobre acabó derribado por ese Glasgow Kiss. Tras ello, Drew McIntyre reta a Kofi Kingston a un combate entre ambos. Este combate tendría lugar a continuación. Y no podemos decir que fue la mejor lucha en la carrera de Drew. Lo vi lento, con un Kofi que estuvo manejando el combate de inicio a fin. Eso sí chicos, les dieron bastante tiempo. De hecho en general le están dando bastante tiempo a las luchas del New Day. Xavier Woods quedaría noqueado por culpa de Ivar. Y es que el vikingo aparecería para vengar a su hermano Eric. El cual quedó lesionado tras una lucha con el New Day. Drew McIntyre aprovecharía la distracción para asestar la definitiva Claymore Kick a Kofi Kingston. Un Kofi que tras el combate sería palizado por Ivar. Y Drew McIntyre una semana más se marchaba sin acudir al rescate. El escocés se cansó de ser buena onda. Fruto de tantas derrotas, Gunther se harta de sus compañeros. Dice que a partir de ahora solventará sus asuntos sin ayuda de nadie. Cuidado porque estos problemas de Imperium podrían ayudar a que termine ese legendario reinado de Gunther como campeón intercontinental. Habíamos llegado ya al Main Event y creo que no necesita presentación. Realmente me fastidia mucho que tengamos una percepción tan mala de esta rivalidad. Aunque por otra parte es algo lógico. Digo que me fastidia porque todas y cada una de las luchas son de un nivel increíble. Luchas que vemos todos los lunes por la noche pero que podrían estar perfectamente en un evento de pago. Especialmente me gustaron mucho Kevin Owens y Sami Zayn. Dieron un completo recital. Primero aparecía Dominic Misterio para tratar de ayudar a sus compañeros. Luego lo haría JD McDonald y una semana más fue determinante el Funko Pop. Porque Sami Zayn tenía todo para llevarse la victoria pero acabó recibiendo un cinturonazo en la cara y con ello la derrota. La cosa eso sí no terminaba aquí porque tras el combate salieron Jey Uso y Cody Rhodes para animar la fiesta. WWE nos está anticipando un combate World Games entre ambos equipos. Y con esto chicos poníamos punto y final a un nuevo episodio de Raw. Un episodio que ha dejado bastantes puntos positivos. Por ejemplo me ha gustado ese choque de gigantes. Un estilo de combate que no es frecuente ver, que me recuerda antaño. Y que oye no sé, me ha gustado en general. También me ha gustado que den una oportunidad, digan no. Es verdad que a mí la luchadora no me llama en absoluto. Pero bueno, es alguien nuevo, es una cara nueva, es un poquito de aire fresco en la división femenina. Así que bienvenida es. La promo de Seth Rollins y en general su rivalidad con Nakamura me parece excepcional. Ese Last Man Standing va a ser increíble. De a mí me ha gustado mucho el debut de Dragon Lee. No me ha gustado que la derrota sea limpia, pero bueno, ha estado muy bien. El cambio de actitud de Drew McIntyre me está gustando muchísimo. Una auténtica estrella, aunque algunos digan que ya no. Lo que pasa es que estaba en un buqueo estancado, ¿no? Así que este cambio de actitud, no sé si Turner o Hill, creo que le puede venir genial. Y por último chicos, aunque sea eternamente repetitivo, el Main Event, si miramos solo a nivel in ring, ha sido excelente. Pero también hay puntos negativos. Como decía antes, el Tommaso Champa contra Luke Weakice en un combate que me supo a poco. Tampoco me está convenciendo que Naya Jax le quite todo el trabajo que llevan haciendo diferentes luchadoras de la división femenina de Raw. Sea Sina Baszler o sea Zoe Starr. Y por supuesto lo repetitivo que es la historia entre el Judgment Day, Kevin Owens, Cody Rhodes, Sami Zayn y compañía. De verdad que es bochornoso la cantidad de veces que hemos visto el mismo combate. Eso sí, no puedo negar que el programa me ha parecido súper entretenido, que la balanza pesa más en lo bueno que en lo malo. Así que le vamos a poner un notable bajo a este programa de Raw. Y vosotros chicos, ¿qué nota le ponéis? Dejádmelo en comentarios. Por mi parte panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Si preguntáis en la tienda de cinturones, decidle que venís de mi parte y seguro que el trato es excelente. Panitas. Como siempre chicos, si os ha gustado el resumen, os pediría que lo apoyéis con una suscripción al canal. Activando esa campana de notificaciones y dejando por supuesto un fuerte like al vídeo. Antes de irme le voy a mandar un saludo a los últimos miembros del canal. En el día de hoy los saludos van para Pochens, para Fon, para Ferran, para Arturo y para Manex. Muchísimas gracias a todos. Os recuerdo que muy pronto se viene sorteíto para miembros, así que estáis todavía a tiempo de uniros a la membresía. Si os ha gustado este vídeo y queréis ir viendo más contenido interesante, os dejo el que subí ayer con algunos luchadores que podían abandonar WWE el próximo año 2024. Y muy importante chicos, que no os marchéis sin suscribiros. Creo que hoy llegaremos a los 295.000. Y sin más panas, que tengáis un muy buen día. Os mando un saludete y adiós.